Soy Alfa González, tu alcaldesa de Tlalpan. Te quiero decir que estamos trabajando con fuerza y pasión para recuperar los espacios, tus espacios, para que puedas usarlos, que tus hijos puedan venir a los parques y jardines, pero necesitamos de tu apoyo para conservarlos. Estamos, por ejemplo, trabajando, limpiando todo aquello que tiene graffiti y es muy importante distinguir entre el graffiti ilegal del muralismo y por ello aquí me acompaña el subdirector de Artes y Oficios en este espacio que estamos recuperando. Muy buenos días. A través de la alcaldía móvil se está trabajando en esta recuperación de los espacios públicos. Nosotros tenemos una brigada de muralistas en el cual estamos interviniendo cada uno de los espacios que tienen en contaminación visual, que es el graffiti, pero a través de estas intervenciones muralísticas pues darle una intención de identidad de lo que es la parte mexicana que nosotros estamos conformando aquí en Tlalpan. Una de las muestras en este espacio es de deporte de fronto. Entonces estamos adquiriendo más bien estos elementos donde adquieren más bien esta visibilidad sobre el deporte de nuestros antepasados, la cuestión prehispánica y a su vez obviamente recuperar los espacios con la participación de los jóvenes. Así que hacemos una invitación extensa a todos los jóvenes de la alcaldía de Tlalpan para que se sumen a los Centros de Artes y Oficios para que puedan aprender en esta cuestión del muralismo mexicano. Gracias. Sabemos que te quieres expresar. Aprende con nosotros en los Centros de Artes y Oficios. Aprende con nosotros en los Centros de Artes y Oficios.